Estamos con el director de la obra, mejor no decirlo, Claudio Tolcachir. Bueno, quería preguntarte qué te inspiró para dirigir esta obra. Bueno, en general para mí la inspiración más grande en el teatro son los actores. Y en esta obra mucho más, porque que sean Mercedes e Imanol, los dos intérpretes, hace que todo tenga un carácter un poco sobrenatural. Son dos artistas mayúsculos con mucha personalidad, con mucha historia y también con mucha conexión ya de por sí con el público. Entonces crear la comunicación entre ellos, cómo era esta pareja, cómo era este matrimonio, cómo ir armándoles con la escenografía, con la luz, con el vestuario, con el sonido, que en esta obra es muy importante, cómo ir armándoles territorios donde podrían jugar, sacar más jugo acá de escena, buscar detalles particulares del vínculo. Fue un trabajo de creatividad en relación al juego, digamos. El hecho de que es una comedia permite que el humor esté en la escenografía, esté en el vestuario, esté en la luz, en el sonido. Todo participa del juego. ¿Cómo describirías el mensaje central de la obra? Bueno, si tiene un mensaje, que no siempre es necesario que las obras tengan un mensaje, pero si tiene un mensaje creo que es lo positivo que es o lo divertido que puede ser debatir. El hecho de no estar de acuerdo también puede llegar a ser una oportunidad, ¿no? Convencerte, escucharte, dejarme convencer por vos, descubrirte. También puede ser un desafío interesante no estar de acuerdo, convencer al otro. En el caso de esta pareja es hasta erótico discutir, no estar de acuerdo, convencerse, ganar, perder la pelea. Es como una forma de seducción. ¿Y qué esperás que se lleve la audiencia de esta obra? Yo casi te diría que estoy seguro de que se van a llevar un maravilloso momento, porque los estímulos son muchos, ante todo la actuación, que ellos dos tienen un carisma y una inteligencia y un juego precioso. Pero todo el dispositivo escénico, como te decía, el sonido, el vestuario, también cuentan muchos detalles. Y creo que el público, nos fue pasando con la gente que se acercó, se siente tremendamente identificado por momentos con ella, por momentos con él, o con el funcionamiento de la pareja. Decía, soy yo, soy yo, soy yo. Y creo que esas cosas vienen muy bien en este momento. Poder reírse también de cómo somos, ¿no? De cada uno de nosotros con sus parejas. ¿Tenés algún mensaje o consejo para otros que quieran dirigir una obra de teatro? Que tengan curiosidad, que traten de no tener prejuicios, que traten de estar abiertos, porque las respuestas vienen del ensayo y vienen de la apertura, más que de tener los dogmas y las estructuras que te impiden descubrir. Creo que lo más interesante como director es que hay dos actores tremendamente diferentes, una escenógrafa, una vestuarista, un iluminador, un sonidista, una asistente, y todos vuelcan. Uno como director intenta no perderse el aporte de cada uno y hacer de todos una unidad. Entonces creo que lo más importante para saber dirigir es saber escuchar e imaginar. ¿Y cómo fue ese proceso de colaboración escénico? Bueno, sobre todo lo primero que hago es invitar a que lo usen en el espacio del ensayo, que entren en confianza, que podamos probar, que podamos equivocarnos, que podamos encontrar cómo esquivar los lugares comunes, las convenciones, y hacer algo creativo que nos divierta. Así que en ese sentido trato de que el clima sea lo más auspicioso posible para que cada uno pueda arriesgar, que no se tenga que proteger, que pueda jugar. Y ellos tenían muchas ganas de jugar y de probar cosas. Lo mismo todo el equipo artístico volcando ideas. Y creo que logramos una obra que no es una obra más, que tiene mucho valor en lo creativo. Y estamos orgullosos cada uno de los que participó. Y creo que impacta en la diaria de todos los matrimonios, de todos los días. ¿Y cómo los viste a ellos dos que por primera vez están protagonizando juntos esta obra? Bien, son hermosos, son muy diferentes. Son realmente muy diferentes, lo cual está muy bien. Y fueron aprendiendo los dos a jugar cada uno su juego. Así que es un placer, vos los vas a ver en el escenario. Bueno, los viste un ratito recién. Se divierten y se acompañan, se sostienen y se buscan. Y yo creo que eso el público lo agradece mucho. Sí, sí, la verdad que sí. Justamente hablaba de lo cotidiano, de todos los días, de cómo es una pareja. Y bueno, por último, sé que estás muy apurado. Así que te agradezco, gracias por esta nota. Pedirte un saludo para nuestro medio, Nice to Micho. Ok, ¿ahí o vos? Ahí. Bueno, un saludo para todos los que siguen, Nice to Micho. ¿Lo dije bien? Perfecto.